Primeramente, la Iglesia a nivel del mundo, desde Roma y también desde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, nuestro arzobispo de Cuenca, se ha decidido que no se va a trasladar la Semana Santa a otra fecha. También se va a celebrar todas las ceremonias sin el pueblo, ahí es lo que cambia. Entonces tendremos todas las ceremonias aquí en nuestra Capilla del Santísimo y no tendremos con la participación de las personas. La Semana Santa comenzaremos con el día sábado, el 4 de abril, con la Santa Misa, la bendición de los ramos o de las ramas que tenemos en las casas. Luego también domingo a las 7 de la noche. Entonces hacemos la invitación y cada familia tenga algún ramillete de flores o algún montecito, algo que tengan para que se bendiga en eso desde la Santa Misa. Luego el lunes tendremos la Misa a las 7 de la noche, que estará dedicado al apóstol San Juan, quien pasó con Jesús junto a la cruz. Día martes tendremos la Misa al Señor de la Buena Muerta, al Señor de Girón, pidiendo por los migrantes, pidiendo por... El miércoles vamos a tener la Misa a la Virgen Dolorosa. El jueves santo tendremos también la Misa a las 7 de la noche. No tendremos lavatorio de los pies, pero sí tendremos toda la Eucaristía. También tendremos la exposición del Santísimo, la bendición con el Santísimo. Y estamos haciendo una invitación también que haga una merendita, una pequeña fanesca en el hogar, en la familia. El día viernes tendremos la ceremonia a las 7 de la noche. Pedimos de favor para cada uno de los días hacer un altarcito en las familias. Y luego el viernes también pedimos que haga un altarcito con Cristo crucificado, que todos tienen un crucifijo. Junto con la familia tendremos a las 7 de la noche, tendremos lo que es la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Después tendremos las 7 palabras, el descendimiento, todas esas ceremonias tendremos. Y todos serán transmitidos por la radioarmonía a las 7 de la noche. Y luego también habrá la adoración de la cruz, donde cada uno de los papás harán besar la cruz, ese crucifijo a sus hijos, a su familia, en el hogar. Y luego el día sábado también tenemos la misa a las 7 de la noche, donde también tenemos la bendición del agua. Pedimos de favor que tengan un puzuelito con el agua bendita, con las florcitas para que se bendiga esa noche. El día domingo tendremos la misa normal de la resurrección, asimismo, a las 7 de la noche. Habrán todas las ceremonias, lo único que será así en el pueblo. Sí, por estos motivos también como iglesia tenemos los fonditos, hemos estado haciendo fundas de alimentos, entregando a personas que necesitan. No estamos haciendo propagandas, no es nuestro afán, sino sí reentregar en la casa. Conocemos a algunos, incluso mañana también seguiremos entregando, y no nos dejar en la casa esa fundita de 12 productos en la fundita. Debemos ser solidarios, también hago una invitación, a lo mejor tenemos un vecino, una vecina de escasos recursos, donde podamos ayudar. Hoy es cuando debemos demostrar la solidaridad, la hermandad, que no solo sean palabras, hay personas mayores que están solos, que no tienen que, bueno, sería compartir, ayudar.